Que Ecuador vive una crisis en materia de seguridad. El presidente de ese país, Daniel Novoa, declaró conflicto armado interno y calificó de objetivo militar a grupos terroristas, por lo que se presume que la violencia podría seguir escalando. Para profundizar en esta materia, estamos en contacto con Juan Manuel Yepes, editor regional del portal Primicias de Guayaquil. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Me imagino que ha sido una jornada muy dura para tu país. ¿Cómo se siente hoy Ecuador en las calles? ¿Qué está pasando en este momento? ¿A qué están atentos allá? Buenos días y un saludo a toda la audiencia de Chile. Gracias a ustedes también por la preocupación. A ver, todo esto fue una consecuencia de una serie de hechos que ocurrieron desde el año pasado. Ecuador termina en 2023 como uno de los países más peligrosos de la región. Con una tasa de mortalidad de aproximadamente 45 por cada 100 mil habitantes. Esto pues había sido tal vez un poco más, pero unas cifras sin precedentes. Luego el presidente anuncia que van a construir dos cárceles más al estilo Bukele. Luego también habla de que los presos van a ser ubicados, al menos los más peligrosos, a cárceles de máxima seguridad. Y bueno, luego se fuga o desaparece el cabecilla de los choneros, José Adolfo Macías de Alias Fito, en una incursión militar en la cárcel regional de Guayaquil. También ingresan y no lo encuentran. Luego otro delincuente peligroso, Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos, también acusado por la fiscal de intentar atentar contra su vida. Es detenido el lunes, se fuga el martes y se fuga el lunes o martes, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero en todo caso estábamos en toda esta ola de violencia. Comenzaron a prenderse focos delincuenciales en algunas provincias del país. Hay crisis carcelaria, comienzan a... Hay motines en cárceles ecuatorianas, secuestran policías en las calles, secuestran a guías penitenciarios. Y estábamos tratando de descifrar todo esto ayer para saber primero por dónde van los tiros y qué es lo que está ocurriendo. Estábamos en un estado de excepción. En estado de excepción ocurren muchos actos delictivos en la noche, crímenes, etc. Cuando mi esposa me llama por teléfono, eran dos de la tarde, y estaba pues totalmente conmocionada. Me dice, me van a matar, me van a matar. Y yo no entendía qué estaba pasando porque estaba yo en otra cosa, pero inmediatamente ya vi las redes sociales, vi que la transmisión, que la incursión armada estaba en vivo. Y tomé el auto y fui inmediatamente. ¿Con Manuel? Si me preguntas para qué, pues, aló, sí. Sí, ahí explícanos, tu esposa trabaja en el canal, te sé que fue ayer donde ingresaron estos delincuentes, ¿ella estaba ahí? Sí, aquí está, justo ahí, está acostada al lado del señor de Amarillo. Y yo comencé a ver esto y, claro, fui inmediatamente para allá, para ver que, para sacarla de ahí, que era lo que quería. O sea, ¿cómo? No tenía idea, pero es lo que quería hacer. Entonces, ya mi esposo se había escondido en el baño, pero esta gente entró y escudriñó en todas las instalaciones del canal y, pues, los pusieron ahí en el estudio. Todo esto se transmitía en vivo, ¿no? Entonces, la desesperación era grande hasta que, bueno, ¿qué querían? Esta gente quería emitir un mensaje, pero no lograba articularlo. Quería decir que, mira cómo le ponen a José Luis Calderón el taco de dinamita en el bolsillo de la chaqueta. Estos eran tiguerones, los que ingresaron fueron tiguerones, que es otra banda delincuencial peligrosa aquí en Ecuador, que tiene Tomás Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, en ese momento ellos querían decir que ellos eran la mafia, que con ellos nadie se metía y que le decían al gobierno que se olvide del estado de excepción, que se olvide de la reubicación de presos peligrosos, pero no lograban hacerlo. O sea, no es que encontraron un interlocutor y dijeron, bueno, esto es así, ¿no? Yo me acordaba de esta película Natural War Killers de Oliver Stone, que transmitían en vivo las masacres en las cárceles, pero esta vez fue en un canal de televisión. Entonces, me llamaba la atención porque la violencia con la que actuaron, o sea, golpeaban al que encontraban, a mi esposa le sacaron una cadena, y cuando estaban, se comunicaban con alguien que le decían la firma, ya estamos firma, ¿qué más hacemos? Recibían instrucciones por teléfono, hasta que la policía los rodeó y cuando estuvieron rodeados le pedían instrucciones a la firma y la firma le decía, lo que más me preocupaba era eso, es que ya mando refuerzos. Imagínate qué tipo de refuerzos eran, pero creo que la policía actuó contundentemente y ahí el aplomo de los agentes que ingresaron, mi esposa estaba entre los rehenes, los que estaban apuntados con las trayetas de la cabeza y los usaron como carne de cañón, como su seguridad para que la policía no hiciera nada, pero la policía ingresó, logró controlar la situación y neutralizó a estos seis delincuentes. En total fueron 13 detenidos, creo que hay dos menores de edad entre los detenidos y se logró recuperar la tranquilidad en ese momento, pero claro, el terror fue infinito y finalmente lo que llamó la atención es que mientras estaba la gente tratando de calmarse, hubo una escaramuza de un tipo que salió corriendo del canal, los estaba entre nosotros, yo estaba con mi esposa, estaba en la zona y salió armado, o sea, salió, el tipo creo que es el que está caminando de blanco que ustedes están transmitiendo, no, es un tipo que sale, que corre por ahí. Perfecto, sí, sí hemos visto. Y sí, sí, entonces, ellos estaban, este tipo estaba entre nosotros, ¿no? Entonces, lo que quiso fue abadir a la policía y cuando la gente se dio cuenta, pues la policía lo detuvo y detuvo a tres tipos más. Entonces, ¿qué pasa con esta declaración de una...? O sea, cambia el estado de excepción al que estábamos acostumbrados antes. Habíamos tenido muchos estados de excepción donde no había pasado nada, simplemente pues había restricción en la movilidad, etcétera, pero nada más. Juan Manuel. Sí, frente a eso, ¿creen ustedes que puede haber alguna relación entre estos grupos internos ahí en Ecuador con carteles internacionales? Y también, ¿si puede haber una planificación mayor en lo que ocurrió ayer? Definitivamente, porque las bandas ecuatorianas tienen financiamiento internacional, o sea, es evidente que hay grandes carteles o el crimen organizado internacional tiene muchas inversiones en países como el nuestro porque ya nosotros tenemos toda una logística en Ecuador para poder exportar drogas, ¿no?, hacia el mercado internacional, específicamente en México, Estados Unidos y Centroamérica. Perfecto. Y además, pues, es evidente que estas bandas con el armamento que tienen, el armamento viene de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ya cuando se los declara objetivo militar, es un mensaje contundente que está dando el gobierno, un mensaje que no habíamos dado antes. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Yo creo que se debe preparar, además de un anuncio de esta magnitud, un plan bien estructurado que involucra a todos los poderes del Estado, que lamentablemente también están cooptados por el narcotráfico, la policía, las cortes de justicia. Este caso metástasis que ha sido para nosotros un caso, por lo menos, simbólico de hasta dónde llega la corrupción o hasta dónde ha llegado el narcotráfico, los tentáculos del narcotráfico a tocar fibras sensibles del Estado, a cooptar jueces, a cooptar policías, a comprar inclusive el poder político, ¿no? No sabemos también hasta cuántas campañas políticas han sido financiadas por el narcotráfico, porque el narcotráfico es un enemigo sin rostro, un enemigo anónimo que no sabemos. Juan Manuel, en eso también, todo lo que vimos ayer, ¿crees tú que hubo un plan detrás de esto? ¿Había una coordinación en distintos puntos del país o fue más bien algo improvisado? No, no creo que haya sido improvisado porque mientras pasaba esto, pues estaban tomándose dos hospitales en Guayaquil, estaban quemando carros en otros sitios, la situación se puso muy complicada. Esto fue orquestado, esto obviamente fue planificado, querían poner de rodillas al gobierno a que recule, a que elimine las decisiones que había tomado, pero creo que lo de TC fue lo que rebasó ya el límite de la tolerancia, creo que de un país que está cansado de ver todos los días un mínimo de cinco o seis personas que mueren en circunstancias violentas, víctimas colaterales, niños asesinados porque estaban con sus familias en la calle, y aparece una moto y pues acaba con todo el mundo, entonces creo que esto estuvo orquestado, pero finalmente la decisión del gobierno fue fortalecer el discurso, fortalecer sus acciones, declarar los objetivos militares y creo que con esto se va a poder al menos reducir un poco la violencia en la que estábamos encaminados y a la que habíamos terminado el año pasado, pero vamos a ver cómo se, yo creo que se van a replegar al menos durante un tiempo y van lógicamente a regresar, vamos a ver si es que el Estado logra mientras tanto ya fortalecerse, porque el Ecuador tiene muchos problemas, una seguridad económica y sociales que tenemos que resolver y poca plata para hacerlo, ¿no? Exacto, sí, una situación también que se ve en distintos puntos también de América Latina. Gracias Juan Manuel por tu tiempo, un saludo afectuoso a tu esposa y esperemos que las cosas sigan mejor por allá en Ecuador. Buenos días. Gracias, gracias y un saludo a todos en Chile, gracias por su preocupación.